Bueno, yo soy Fernando Saravia, soy de Salta, soy del equipo dos cuargas, que sería el equipo, el único que tenemos en Salta por ahora, que sería el único equipo de selección también, un poco con ganas de aprender, un poco de atrevimiento y ganas de empezarnos con jugadores mejores. La idea fue poder participar en la liga y bueno, ahora en este campeonato nos pareció un muy buen aporte para aprender y tener rosas con jugadores que nosotros en Salta verdaderamente no tenemos, son muy pocos y bueno, así que venimos acá a tratar de disfrutarla y tratar de aprender también de todos los jugadores que vamos a ver. Mi nombre es Fabián, México, Isla de Hazard, hoy venimos a jugar a los sudamericanos de la B, la idea es poder conocer jugadores de otros países y seguir creciendo en el coque y en este lindo deporte que amamos todos. Hola amigos, mi nombre es Luis Buen, profesor del equipo dos cuargas, Brasil, estamos acá en Argentina para jugar el sudamericano Vision 2, estamos acá con muchachos que están adquiriendo más experiencia, queremos ir a Argentina para tener más contacto con los chicos y vecinos que están mejorando la práctica. Vamos a participar, vamos a participar, el evento es muy bueno, mucho gusto estar acá jugando con los chicos. Bueno, soy Martín Ballard, de Chivitos Pueblo de Hockey Uruguay, Club 7 de Hockey Arena, jugando el sudamericano Open 2ª División, venimos a probar una experiencia nueva ya que nosotros participamos de la Liga C en la AHL, este torneo nos va a servir para proyectarnos para próximos campeonatos y bueno, llevamos una experiencia allí. nueva, nueva, diferente, jugar a otro nivel, jugar con otras nuevas, jugar con otra dinámica, esperamos el mejor para nosotros y mucho huevo, como dice Luis Buen. Buen 6fi! Buen 7j Es un último notificador que sus ¡Gracias!